Se vino el agüita Se vino el agüita mi cabo Se vino el agüita mi cabo Compadre Moreira Tiene varios finaos en su libreta Hay uno que está con la pala del cementerio que está enterrando el cadáver Y además no le gustó salir esa escena porque estaba muy maquillado, muy feo La cara muy... Sí, verdaderamente el cementerio era el cementerio Sí, sí, era el cementerio Bombitas de olor Y yo era encargado de pegarle con el revén Donde ellos la ponían para que eso produjera Ahí se figuraba que desenterraban a Moreira ¿No es cierto? Y después saliendo afuera Se armaba una pelea, viste Y aparte estoy agradecido de todo Y de ustedes aparte porque ustedes se acordaron de nosotros De mí y de todos los muchachos que trabajamos ahí Perdoná que me emociono No, 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 no ¿Qué está pasando? Sentí una emoción muy linda Al ver que... Que había participado en una película Y lo que están haciendo ustedes es una guasada Una barbaridad de huevos No, 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 no No, no, no